de lluvia, hay viento, a características que solamente me guían hacia la posibilidad de que empiece a haber un poco más estricio y que eso también juegue en contra de todo lo que se está haciendo, que no es poca cosa. Se hace tanto, tanto mejor incluso cada día, que aparecen más personas infectadas de coronavirus incluso en la medida en que más personas son testeadas y más análisis se pueden llevar a cabo en una preparación muy interesante que ojalá sea suficiente llegada la hora para los momentos que sean más tremendos para afrontar porque le tienen que tocar a la Argentina. Sería, poco menos que un milagro, también una obra formidable de quienes están trabajando para evitarlo que se pueda impedir la llegada del coronavirus con picos, no como los de Italia, los de España, Dios no lo permita y creo que ya las circunstancias de los trabajos hechos no lo van a permitir pero a números que sean todavía mucho más expresivos que este 387 que tenemos hoy de personas que se han infectado con más de 100 o casi 100, ahora si podemos agarrar bien el número el estado en 51, pongámosle que son 70, 80 de curados con 6 personas que han muerto que son números para la crisis atroz que vive la humanidad, llevaderos, potables dentro de lo que son los márgenes de miles de muertes de cada uno de los países Alemania ha tenido también pocas muertes, pero Francia pasó las mil, Italia anda por las 7 mil España también, son terribles las situaciones, creo que en España debe haber cerca de 3 mil ya esto marca que ha sido durísimo en Estados Unidos también, en Brasil, en el resto de América Latina por comparación, algo inevitable de hacer en la vida, la Argentina está en una situación bastante mejor pero lo que marcaba Jorge Alemán para el comienzo del programa Cintia es el deseo de ver un poquito el futuro, de mirar alguna carta que todavía no tenemos en el mazo pero que puede aparecer y es el cambio que se va a producir en la sociedad del mundo siempre Jorge se encuentra en sus libros que es un tanto optimista que él al mismo tiempo que entiende la victoria del capitalismo como un triunfo del capitalismo no lo entiende definitivo, habla siempre de la apropiación del orden simbólico y es posible que ahora pueda salir a disputarse el orden simbólico establecido que el capitalismo ha hecho valer por encima de todas las ideologías me sorprendió que dijera comunismo, socialismo y no pronunció populismo, estaba atento porque me parece que el populismo es finalmente lo que recoge, lo que ha ido quedando retazos importantes por supuesto y dicho de la manera más respetuosa de socialismo, de comunismo, de todas las ideas que implicaron lo colectivo en la historia de la humanidad y que han sido derrotadas paso a paso por ese capitalismo que avanza con todo su inmenso y devastador poder y que ahora podría tener alguna contención considerando lo que está pasando en el mundo esto también es un fracaso atroz del capitalismo toda esta muerte, toda esta sensación de impotencia que hoy día tienen los países me estoy preguntando por algunas cosas que hacen a la información y enseguida te saludo Cintia para no dejarte pedaleando en el aire con esas consideraciones que hago a partir de lo que ha señalado Jorge Alemán pero anoche pude ver en canal 26 muy distinta la información que hay de canales a otro que en Francia habían descubierto o estaban trabajando ya en los detalles finales de una vacuna y que en Estados Unidos había aparecido, las dos noticias había en ese canal había aparecido un remedio que cura, que no es una vacuna pero que cura sobre la marcha miro los otros canales, miro página, que es lo que miro cada mañana y el destape y no están allí estas informaciones, así que también voy pidiendo a nuestro equipo de producción con Paula Orman, con Alan Longe, con Julián Capasso y con Juan Derbenzis en la creatividad como decimos pero hoy en nuestros controles que vayamos buscando esa información buen día Cintia buen día Víctor Hugo, buen día compañeros a quienes nos están escuchando claro, me parece a mí que alemán no arriesgo, no dice populismo porque está acostumbrado a hablar desde Europa y allá lo nacional y popular tiene otras connotaciones, pero al fin y al cabo lo que sí está ocurriendo es que esta historia